Ya! Sufiveo Adio Ella para todo dice que si Pero ella para todo Preguntando si siga a Roma No, pero esta la ruta Tengo nombre No dejes salir a donde quiera Llegar a la hora que quiera No, no, no En la ruta No, no No dejes salir a donde quiera ¡Gracias!